y recuerda amigo de youtube suscríbete a nuestro nuevo canal de youtube llamado vídeos místicos suscríbete trata sobre temas sobrenaturales sobre enigmas sobre procesos profecías sobre todos estos temas que sabemos que a ti te encantan tienes que suscribirte a vídeos místicos el día de hoy estamos estrenando dos nuevos vídeos porque como le he repetido anteriormente increíble vamos a tener de dos a tres vídeos por día será básicamente un canal que tenga actividad las 24 horas del día espérate muchas sorpresas de este canal y por favor suscríbete totalmente gratis a nuestro nuevo canal vídeos místicos estarás encontrando en la descripción de este vídeo un link que te llevará directamente el canal y también en la pantalla encontrarás otro link por si fuera poco encontrarás este canal junto a mis canales relacionados como destacado y bueno para encontrar este canal manualmente es fácil sólo tienes que escribir en la barra de tu buscador vídeos místicos y te direccionará que totalmente fácil o también puedes poner la dirección de url y la dirección de url y te llevará directamente pues muchas gracias amigos suscríbanse a vídeos místicos el segundo canal de paralogía 9 tendremos vídeos variados de todo tipo muchas gracias y nos vemos ahí para los que no saben tengo que decirles que estamos haciendo vídeos que no en ese canal pero también estará haciendo vídeos conmigos ahí los esperamos en vídeos místicos totalmente gratis servicio las 24 horas del día todo para su información y su entretenimiento gracias